¡Hola caracolas! Y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Marcela y en el video de hoy vamos con ideas fáciles para Halloween. Como ven, hoy estoy con una camiseta de calabaza. Hoy vamos a hacer una tarta de calabaza para Halloween espectacular. Está súper rica y realmente es fácil de hacer. Así que se las comparto porque será una idea genial si lo que quieres es sorprender en tu fiesta o en tu celebración de Halloween. Así que espero que les guste. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Regálame un me gusta, también activa la campanita de notificaciones de YouTube y comparte este video. Y ahora sí, no me enrollo más y vamos a empezar. Necesitamos huevos, harina, puré de calabaza, azúcar, aceite de girasol, levadura y un poco de canela. Y comenzamos incorporando el puré de calabaza y mezclándolo con el azúcar. Recuerda que las cantidades exactas van a estar en la cajita de información. Esto lo vamos a mezclar, a batir muy bien hasta que nos quede súper cremosito. Y esta tarta también podrías hacerla a mano. Cuando está bien incorporado el puré con el azúcar podemos añadir los huevos poco a poco. O sea, esperamos a que se incorpore bien un huevo antes de añadir el siguiente. Terminamos con los huevos y añadimos el aceite. Mezclamos y es momento de incorporar los secos. Juntamos la harina con la levadura y la canela. Lo tamizamos y lo vamos a añadir a nuestra mezcla anterior. Una vez nuestra masa de bizcocho luzca así de cremosita, está lista para el horno. Así que vamos a preparar nuestros moldes. Yo voy a usar tres moldes. Vamos a engrasarlos muy bien. Puedes hacerlo con mantequilla, con aceite o con este spray que es básicamente aceite en spray. Pero me parece que es súper cómodo. Y vamos a dividir la masa en tres cantidades iguales. Lo vamos a hornear a 170 grados durante aproximadamente 35-40 minutos. Todo esto depende del horno. Cuando salgan del horno los dejamos enfriar y es momento de nivelar y de sacar nuestros discos de bizcocho. Yo los corté con una lira como esta y los hice delgaditos porque quería, pero puedes hacerlos más altos como tú quieras. Vamos a usar una crema de mantequilla y queso que es la que hemos usado en videos anteriores. Te voy a dejar el enlace donde puedes ver la receta y las cantidades exactas de esta crema que es muy fácil de hacer. Y comenzaremos poniendo un disco de bizcocho. Lo bañaremos un poquito con sirope. Y le vamos a poner nuestra crema de mantequilla y queso. Yo le he pintado un poquito de color naranja por aquello de que es una tarta de Halloween, pero esto no tiene ninguna importancia ni va a variar nada. Solamente que se va a ver más bonita. Pero esto tú como lo veas y depende de los colorantes que tengas y no la puedes dejar blanquita y también te queda bonita. Y vamos a repetir esta operación con todos los discos que tú quieras. Esta tarta te debe quedar un poquito altita para que tú le puedas dar luego la formita de calabaza. Entonces yo lo que hice fue que como le puse discos pequeños, en total le puse 7 discos. Y algo así más o menos va a lucir. Vamos a rellenar como las partecitas que nos queden, que les falte un poquito de crema. Y la vamos a llevar un ratito a la nevera. Después de este ratito vamos a usar como un cortador de galletas como base para saber desde dónde empezamos como a darle esta forma chata o esta forma ovalada a nuestra tarta. Más o menos como la estamos viendo en el video, vamos a ir bordeando como las orillas de la tarta para darle esta forma así de calabaza, ¿no? También podrías hacerla más redondeada o más chatita, eso va un poco en gustos. Así que vamos poco a poco, vamos cortando con mucho cuidado de no romper nuestra tarta. Luego le damos la vuelta, parandandán, listo. Y hacemos exactamente lo mismo. Con un cortador de galletas vamos a medir, en este caso el mismo tamaño y vamos a volver a darle la forma así como ovalada o redondeada al otro lado para empezar a darle formita a nuestra calabaza. Esto te vas tomando tu tiempo porque es mejor que vayas poco a poco a que vayas ahí y le des un trasquilón a tu calabaza. Luego cuando ya tenemos la forma que queremos vamos a empezar a hacerle como las ranuritas para darle la forma a una calabaza. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a ir haciendo... A ver, ahí en el video es fácil de ver, unas ranuras. Yo fui haciendo una como enfrente de la otra. Las puedes hacer... No tienen que ser tan perfectas así como en plan una enfrente de la otra. Puedes hacerlas un poquito más irregulares. Es una calabaza y ninguna calabaza es 100% perfecta. Unas son diferentes, cada una es diferente, ¿no? Entonces tú lo puedes hacer como quieras. Yo le fui haciendo mis ranuritas y así le vamos dando más formita de calabaza. Cuando luzca algo así la vamos a llevar nuevamente un ratito a la nevera y luego le vamos a poner una capita de nuestra crema de mantequilla pero una capita finita, ¿vale? Una capita como para sellar las migas. Lo único que vamos a hacer es cubrirla toda y vamos a intentar conservar las ranuritas. No las vamos a sellar al 100%, obviamente. Entonces le pondremos una capita finita de crema. Mirad, se me iban tapando las ranuritas pero luego las iba abriendo un poco con la espátula. Le ponemos una capa finita, algo así. La llevamos un ratito a la nevera. Nada, 15 minutitos, 20 minutos y volvemos a ponerle una segunda capa que será la capa para poderla cubrir con el fondant. Ya así quedará un poquito más cubriente. Y voy a dejar una parte, como ven, aquí esta ranura la he rellenado solamente la mitad para que me sirva como de cara de la calabaza. Vamos a dibujar las facciones. Aquí lo voy a acercar un poco más para que puedan ver más o menos cómo las dibujé así con el cuchillito. Las facciones de la cara. Y ahora es momento de coger un poco de fondant blanco y vamos a hacer como una especie de rulito para delinear todas estas facciones que hemos hecho. Así que vamos a poner un poco de rulito blanco para delinear un poco así la boca. Si no lo están entendiendo, en el video se puede ver y luego vamos a ver por qué lo estamos poniendo así. Vamos a delinear también como la mirada enfadada de nuestra calabaza con un rulito de fondant. Esto es súper fácil. Se va a pegar con la misma crema de mantequilla y una vez ponemos esto lo llevaremos nuevamente a la nevera aproximadamente por unos 15 o 20 minutos otra vez. Mientras tenemos nuestra tartita en la nevera vamos a ir trabajando nuestro fondant. Recuerda que es muy importante que trabajemos muy bien el fondant, que lo estiremos bien para que evitemos burbujitas. Y yo lo estoy estirando con una mezcla de azúcar glas con un poquito de maicena, ¿vale? Es un poquito de cada. Lo estiramos y ahora sí es el momento de forrar nuestra tarta con un poco de fondant. Aquí no se ve, pero yo le he rociado un poquito en spray, agua en spray, ¿vale? Pero solo un poquitito para pegar el fondant. Normalmente este movimiento así con las manos no es como muy recomendable en una tarta, pero bueno, esta tarta la quería como un poco, que se marcaran un poco como las gretitas de la calabaza, así que no usé normalmente las espátulas para alisar el fondant, sino que lo hice con las manos. Esto es delicado, aquí tenemos que tener cuidado para no romper el fondant, pero si tienes cuidado, lo vas haciendo poco a poco, te va a quedar muy bien, no vas a tener ningún problema. Vamos retirando el exceso, el exceso de maicena, de azúcar glas y vamos a empezar a envejecer nuestra calabaza. Yo estoy usando como, esto es como una puntita, ¿vale? Para trabajar fondant, pero no necesitas tener especialmente este aparatito, lo puedes hacer con cualquier cosa que no sea, pues, que te corte, no lo vas a hacer con un cuchillo que te va a cortar el fondant, pero con cualquier cosita así, como que no tenga una punta afilada, puedes envejecerla. Lo único que vamos a hacer son rayitas, hacia abajo, en diagonal, contrarias, diferentes tipos de rayitas, solamente para darle un efecto de envejecido, como de un poco descompuesta nuestra calabaza. Y le vamos a hacer con el mismo fondant naranja unas verruguitas. Fácil, solamente hacemos unas bolitas de diferentes tamaños, sin tener ningún tamaño perfecto, y las vamos pegando con un poquito de agua. Las vamos pegando alrededor de toda la calabaza. La puedes hacer más o menos verrugosa. Y ahora vamos a pintar nuestra calabaza. Vamos a usar colorantes en gel de color rojo, color marrón y color negro. Con estos tres colores le vamos a dar el efecto así como de sangriento a nuestra calabaza. Vamos a poner una gotita de colorante y un poquito de alcohol. En este caso yo estoy usando un poquito como de ginebra. Lo mezclamos muy bien y vamos a empezar a pintar nuestra calabaza, mezclando un poco estos dos colores, así como los maquillajes de Halloween. Como para dar el efecto de sangriento, de amor atado o algo así. Entonces vamos poniéndole un poquito de rojo, marcando las facciones, las líneas, las verrugas. Le ponemos un poquitito de marrón. Escurrimos bien el pincel para que se vea también como que la pintura un poco envejecida, que no se vea como tan, tan, tan marcada o tan perfecta. Un poquito de negro también para dar así como un poquito de profundidad. Y lo vas haciendo un poco a tu estilo, la vas pintando como quieras. Algo así. Vamos a poner los ojos con un poco de fondant blanco. Haremos dos bolitas sin más y le ponemos nuestros ojos y con unos triangulitos de fondant blanco le haremos los colmillos. Así. Con la misma mezcla de colorante que hemos usado anteriormente, vamos a pintar nuestros ojos. La parte de arriba los estoy pintando en negro, pero esto aquí tú le puedes dar a tus ojitos la expresión que tú quieras. Entonces la parte de arriba la estoy pintando en negro, luego la voy a delinear, el borde negro lo voy a delinear con un poco de rojo como para darle así un toque sangriento. Y luego le vamos a hacer como unas venitas a nuestros ojos, ¿vale? Como unos ojos llenos de rabia. Esto lo puedes hacer o con un pincel muy fino o con alguna puntita de algo, ¿vale? Con una puntita de alguna brochita o de algún pincel. Yo lo estoy haciendo con el mismo con el que he hecho las rayitas del fondant. Luego le vamos a poner unos puntitos de colorante blanco para darle así como un poco de expresión a los ojos. Y está lista nuestra calabaza. Vamos a hacer el sombrero de bruja. Así que voy a usar unos cucuruchos de helados, de estos normalitos que encuentras en todos los supermercados, y los voy a forrar con un poco de crema de mantequilla para que se pegue el fondant. Usaré un poco de fondant negro. Lo estiramos y forramos muy bien nuestro cucurucho. Y esto es super facilito. Ya tú le puedes decorar tu calabaza con lo cualquiera. Si quieres ponerle un sombrerito de bruja, como si no se lo quieres poner, también te quedará bien. Y le echo como que la punta del sombrerito como un piquito que caiga. Y luego nada, he estirado un trozo de fondant y lo he recortado así como en un círculo sin más. Como ven, sin molde ni nada. No tiene que ser perfecto. Vamos a ponerlo encima de nuestra calabaza. Le ponemos nuestro cucurucho como detalle para decorar nuestra calabaza. Y con un poco de fondant verde vamos a decorar el gorrito de la bruja. Y le voy a hacer con un poco de fondant amarillo como un brochecito para que quede como un auténtico sombrerito de bruja. Y listo. Así luce nuestra tarta. No me pueden negar que está súper chula, que es muy fácil de hacer, que cualquiera la puede hacer en casa porque está muy fácil, que está muy bonita y que yo estoy seguro que vas a triunfar en Halloween con esta tarta. Espero que les haya gustado este video. Recuerda, si te gustó, darme un me gusta, suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, compartir este video y agradezco que me dejes en los comentarios alguna sugerencia de alguna tarta que quieras que yo haga, que yo voy a estar encantadísima de complacerte. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Les mando un beso muy grande. ¡Chau!